Pero sí, le deseo lo mejor y le deseo que esté bien. Si creías que en la dinastía Aguilar solo se escuchaba regional mexicano, pues estás muy equivocado. Pues el hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, lleva más que bien el rap. Y sí, quizá no has escuchado mucho de él, porque muchos comentan que él no recibió el mismo apoyo que su pequeña hermana, Ángel Aguilar. Y es que tal parece que al patriarca de la familia Aguilar no le va mucho al rap. Pero Emiliano ha dejado más que claro que él solito puede. Y a falta de apoyo, no más le queda... Aunque el único rapero Aguilar niega tener una mala relación con su padre, las personas dicen que sí hay cierto resentimiento. Pues tal parece que su comunicación es nula. Emiliano tampoco dudó en hablar del contexto actual de la familia Aguilar y sobre todo de la situación sentimental de su hermana menor. Pues parece que los haters se le fueron encima también a él. Personas que sí pues me mandan mensajes a mí a Instagram cuando yo pues la verdad no tengo nada que ver con esto. Pero le desea lo mejor a Angelita, que parece ocultar bien cualquier resentimiento que tenga con su familia. Y sobre todo con la engreída de Pepe Aguilar. Pero sí, le deseo lo mejor y le deseo que esté bien. Pero espérate, pues parece que Emiliano anda bien pendiente de lo que hace la ex de Nodal, su cuñado actual. Pues sabe muy bien que la casu le va súper bien en el rap. Tiene buena música. O sea, no voy a negar que no tiene buena música. Rapea bien. Pues ojalá que Ángel Aguilar no se ponga celosa si su hermano mayor saca una canción con la ex de su actual novio. Aunque no negamos que a todos nos gustaría escuchar ese junte. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones del hermano mayor de los Aguilar? ¿Será que no recibió el mismo apoyo de su padre como Angelita? De igual manera, no parece tener resentimiento alguno. Déjenme saber en los comentarios y no olviden seguirnos en el canal para más contenido interesante. También pueden seguirnos en nuestras demás plataformas sociales. Hasta la próxima.